RTS Noticias habló en Tumaco con la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización sobre el estado actual de la inserción de los firmantes de paz del acuerdo de 2016 y también sobre la importancia de los actuales procesos de paz con las diferentes organizaciones armadas no estatales. Iván Cruz tiene todos los detalles. Adelante con la información. Buenas tardes. Hola compañeros, cordial saludo. Pues la Agencia de Reincorporación y Normalización del Estado continúa trabajando muy de cerca con los más de 12.000 firmantes del acuerdo de paz del 2016 con la FARC. Este fin de semana su directora estuvo en Tumaco para conocer de cerca las necesidades de las comunidades y también de algunos firmantes que viven en ese litoral del Pacífico colombiano nariñense. Alejandra Miller fue una de las funcionarias del estado que estuvo a la cabeza de una de las mesas de trabajo con los delegados de las organizaciones sociales del litoral Pacífico en Tumaco, donde el fin de semana pasado se realizó el primer foro de paz entre el gobierno nacional y los delegados de la segunda marquetalia. Yo creo que es muy importante porque estamos aquí con más de 200 líderes y lideresas de toda esta región del Pacífico en el marco de este proceso de diálogo y de negociación con la segunda marquetalia. Como se ha planteado, la paz es territorial, la paz tiene que ser con la participación de las comunidades. Miller es la directora de la Agencia para la Reincorporación y Normalización y aseguró que la paz se da con la participación de todas las comunidades en los territorios. Hemos escuchado las demandas, las inquietudes, las preguntas que tienen las comunidades y yo creo que estos van a ser insumos realmente muy importantes para la mesa de negociación, para los delegados y delegadas de ambas partes, de tal manera que recojan estos insumos, que se pueda construir una propuesta de participación importante en la mesa y que se siga avanzando en los temas que le competen tanto al grupo en específico como a las comunidades. La directora aseguró que la reincorporación con los más de 12.000 firmantes de la paz del 2016 avanza. Tenemos avances importantes en la reincorporación económica, con la estrategia de sostenibilidad, avances en la reincorporación política, con todo el fortalecimiento de las herramientas políticas para que ellos y ellas participen activamente en el desarrollo de la sociedad y de las comunidades. Tenemos la reincorporación comunitaria, en este momento hay 66 agendas comunitarias en todo el país, trabajando entre víctimas, comunidades y firmantes alrededor de diálogos restaurativos. Miller también agregó que se trabaja para garantizar el acceso a los firmantes y sus familias a la educación. Tenemos la reincorporación social que tiene que ver con la posibilidad de acceso, por ejemplo, a la educación de los y de las firmantes. Hemos ampliado el fondo del ICTEX para que hoy no solamente los y las firmantes puedan acceder a educación superior, sino también sus hijos e hijas a través de estas becas que trabajamos con el ICTEX. Alejandra Miller aseguró que la agencia trabaja para ponerse al día y superar todos los problemas que sufrió la reincorporación de los firmantes en los gobiernos anteriores.